Este conserje que trabaja en una universidad ve un problema de matemáticas en el tablón del pasillo y lo resuelve fácilmente. El problema había sido propuesto por este profesor y cualquiera que pudiera resolverlo antes del final del semestre ganaría un gran premio y probablemente un premio Nobel. El profesor descubre por algunos estudiantes que el problema ha sido resuelto, pero nadie sabe quién fue el solucionador. Entonces, llama a todos los estudiantes y al personal a reunirse en su aula y pide a la persona misteriosa que lo resolvió que se dé a conocer, pero nadie lo hace. Así que el profesor, junto con el resto del departamento de matemáticas, elabora un problema que les llevó dos años de trabajo conjunto resolver y lo ponen en el tablón, esperando que el mago de las matemáticas secreto se anime a aceptar el reto. Esa noche, ven al conserje escribiendo algo en el tablón y suponen que está vandalizándolo. Le gritan que se detenga y él se escapa. El profesor lo persigue pero logra escapar. Cuando regresa al tablón ve que el segundo problema también ha sido resuelto y se da cuenta de que el conserje es un genio matemático.